¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que Mirta Tundis dijo, esta nueva fórmula beneficia a los jubilados. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. La diputada nacional del Frente de Todos, Mirta Tundis, señaló que el artículo que descontaba el aumento de diciembre al de marzo, no estaba en el proyecto primitivo. Cuando nos desayunamos de ese artículo, no fue de mucho agrado. Era un cachetazo para los jubilados. Al referirse al anuncio del gobierno nacional sobre el aumento a los jubilados. El aumento a cuenta era un cachetazo para los jubilados. Celebro que el gobierno lo haya corregido. Esta nueva fórmula beneficia a los jubilados porque incorpora aumentos trimestrales y toma en cuenta la paritaria más alta, agregó. Al respecto, puntualizó que los jubilados siempre estaban corriendo atrás de la coneja con la fórmula de Macri. Y ahora estas modificaciones mejoran la fórmula y se va a sentir en el haber de los jubilados. Con esta nueva fórmula, los jubilados le van a ganar a la inflación. Tengo la certeza que esto va a ser mejor para los jubilados porque el país va a arrancar. Concluyo. Amplia la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!